Vamos rapidito a la tanda porque tenemos al ahora electo ingeniero del partido. El otro día lo vi, lo vi, lo vi, me causó gracia. Lo vi en un programa que comúnmente no veo, que le leían todo el nombre, el apellido y el partido. Así que todo, todo, todo. ¿Cómo andás? Buenos días, César Vega. ¿Cómo andás? Mucho gusto, mucho gusto hablar con usted, pero bárbaro, ando bárbaro. Más mejor diría el paisaje, ando desguchado, que pudimos mantener una conversación breve mientras yo andaba regando esta mañana. Andaba regando y yo estaba haciendo gin ahí con el cardiólogo, cuidándome. Perfecto, me parece maravilloso que funcione la salud de bien. Espectacular. Lo único que tengo un problema, un problemón, pero un problemón que no lo he podido solucionar. Yo tengo una pequeña huerta al final del apartamento donde vivo, puse unos cajones de uva y planté un montón de cositas. Y tengo mucha, mucha cosa, ¿no? El estudio está delante donde vos viniste acá, el estudio está delante. Sí. Pero tengo una invasión de mosquitos. ¿De mosquitos? Pero me tienen enloquecido. ¿De mosquitos? ¿Y qué puedo hacer? Ya no le hace, vos sabés que no le hace ni el mafú, no le entro con nada. Pero ese mosquito no le hace ningún daño a las plantas, qué problema. No, no, no es por el mosquito, que me hacen a mí mal. La planta. Ah, no, pero usted tiene que poner un mosquitero, que es lo mejor que hay acá. Desde que pusimos los mosquiteros acá no tenemos más drama con los mosquitos. Bueno, ¿cómo andás vos ahora? ¿Cómo andás vos pensando ya? Deje de... Sí. Deje de usar esos porquerías de veneno que le hacen mal. Escuche, ando bien, ando bien acá esperando que arranque ese febrero y por ahora tranquilo. Estos días tengo una reunión que le paso una primicia con el señor Martín Lema, director de... No, presidente de la Cámara de Diputados, que me va a dar algunos piques ahí. Sí, creo que me van a dar más o menos lugar que me toca ahí en el anexo. ¿Me está escuchando? Te estamos escuchando. Te está saliendo para todo el mundo. Te está saliendo para todo el mundo. ¡Pelo, pelo! No, me quedó muy limpita la línea, por eso le pregunté. Y... Y bueno, estoy trañando siempre mi primer proyecto, que va a ser presentado con toda humildad, para prohibir definitivamente de una lo agroquímico tóxico, hormona y conservante que esté prohibido, o se prohíba de ahí para adelante en cualquier país del primer mundo. Espero que los diputados, como buenos padres de familia, y las diputadas, como buenas madres de familia, me lo voten. ¿Qué le parece? A mí me parece buena la idea. Tenés un... Vos sabés que tenés varios cercollos en el medio, que tiene que ver con la producción en escala, y ya después tiene que ver con lo que se vende, y tenés que ver con lo que... Yo también me quiero ir a las chacras, ¿no? Con la reconversión y todo lo demás. Pero, Yorca, Yorca, toda esa gente va a estar a favor mío, porque al prohibir definitivamente todos esos productos que ya están prohibidos en los países del primer mundo, como el caso del Fentión, que fue con la naranja, todos se van a dar cuenta que vamos a vender más fácilmente nuestros productos, porque no contienen esos agroquímicos tóxicos que están prohibidos en el primer mundo, contienen de repente otros, más suaves, como uno que yo le puedo recomendar para que usted mate los mosquitos ahí. César. Pero no, porquería. César, pero yo ya tengo plantada una naranja, una manzana, un durazno, con determinada cepa que lleva a determinadas condiciones como para que me dé determinado quilaje de manzana. ¿Tengo que reconvertir? ¿Tengo que cambiar de planta? ¿Tengo que cambiar de cepa? No, no, ni ahí. Estuve el otro día con la gente de Jumecal, Juventud de Melilla, Cooperativa Agropecuaria Limitada, en Melilla, ¿no? Y me invitaban para mantener un arruión. Ellos están en contra de instalar una estación de servicio en la Ruta 5 y el Camino de la Redención. Y yo los voy a acompañar, porque es una locura poner una estación ahí, siento que va a haber otra un kilómetro y medio. ¿Una estación de servicio de...? Y estábamos conversando de eso. ¿De combustible? Una estación de servicio, no sé de qué... Sí, 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 pero no sé de qué empresa es. Pero estábamos conversando de eso, de cómo ellos han ido cambiando y se han ido poniendo a tono, se han puesto a tono. Con todas estas cosas, estaba muy interesado en mis propuestas, ¿no? Es decir, llega un momento en el cual no le vendés más nada a nadie. Si vos producís con veneno no autorizado, que funcionan en estos países del tercer mundo, pero en otros no. No hay problema, se puede reconvertir, como le llamás, fácilmente. Y para la persona, para el pequeño productor, es todavía mejor lo que yo estoy proponiendo, porque no se envenenarían ellos mismos, en la medida que el pequeño productor da a él mismo el producto, ¿no? Sí, sí, el pequeño productor en general produce para la feria que está en su zona o alguna feria... Por ejemplo, acá en la Feria de la Piedra vienen muchos productores que producen ellos su mercadería, que no la atrenden el mercado. Claro. A esos productos nosotros lo vamos a hacer prohibir de plan. Es como que a usted, el señor, el señor cardiólogo, ¿le deja fumar? ¿Usted fumó alguna vez? Hace 20 años que no fumo. 20, pero fumé. Bueno, pero si usted, usted está con el problemita del corazón y usted, si usted lo viera con un cigarro, el doctor ahora, le pega una cachetada y bien pegada estaría porque usted tiene un problema en el corazón. Bueno, para mantener la salud, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Dejar de usar todas esas porquerías que ya no se usan en todo el mundo. Listo. Acá son como un basurero donde nos mandan los productos como el monocrotofón, aquel que se usaba abundante, usted lo debe ubicar, el nubacrón, el monocrotofón. No sé, a mí, yo que le manejaba el tractor a mi padre ahí donde yo me crié, le manejaba el tractor a mi padre y mi hermano y mi papá, éramos piones, daban el famoso maratión o paratión a la manzana. Quedaba amarillo. Ah, esos son bárbaros. Son, son, no, ese no, ese otro, ese es el, 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 eh, hace como 40 años atrás, pero ese, ese remedio yo me acuerdo que lo daban, maratión o paratión. Ese es el, el dinitro ortocresol, pero el paratión que se usaba para la manzana o el membrillo, junto con el que yo le estoy en competencia del que yo le hablaba recién, eso es un, un desastre, pero, bueno, está, no le digo los, los, los problemas que tiene también a pesar de ir solo en el tractor, pero su papá y su hermana se iban atrás de estar más contaminados. Sí, sí, eh, no tengo duda y muchos productores que andaban en la vuelta. Ahora, volviendo a la propuesta tuya, volviendo a la propuesta tuya, volviendo a la propuesta tuya, eh, en esa, en ese proyecto de ley que te voy a proponer que vengas al estudio y hablar de ese proyecto de ley, un poco ya, 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 yo me imagino que tenés más que un borrador, ya lo tendrás medio, claro, guionado, muy craneado, más que craneado que lo tengas plasmado en un papel, me gustaría que de alguna manera lo puedas difundir, está abierto el programa para que vos me llamás, me decís, Néstor, lo tengo y lo hablamos, pero la pregunta concreta intervino, primero lo tengo que presentar a la Cámara de Diputados, porque si no me la van a cobrar, que yo lo difundo públicamente, y que lo estás presionando, algo así, algo así, yo también fui edil departamental y esas cosas pasan, esas cosas pasan, bueno, de cualquier manera, la reconversión, no hay que, no hay que reconvertirse, sino que con la misma planta de repente de Moscatel, de Durazno, Rey del Monte, de Redelicia, de la naranja, de Ombligo, solamente con ese proyecto no habría que reconvertirse, por supuesto que no, no hay problema, y se comería mejor, ah, quedamos, sí señor, bueno, muy bien, van a hacer agujeros al final, damos, gracias, sorca, bueno, gracias a vos, seguí haciendo agujeros ahí, sabés lo que hacía agujeros, mi viejo, con el mimbre, buscaba agua, dale, un abrazo, chau, damos, dale, chau, que van a hacer agujeros ahí al final, lo cortamos porque iban a hacer agujeros,